La maestra Alejandra Cuyen, la maestra más viral de la tele, por supuesto comenta y analiza con usted datos bien interesantes que nos ha transmitido Alejandra a través de la comunicación aquí en el chat interno. Tú tienes ahí los datos a mano, ¿quieres ver mi teléfono? Lo que me hiciste el favor de mandar, actualizado digamos al momento. A ver Pepe, este es una página que se llama worldometer.info y saca el número de casos y lo van actualizando, la World Health Organization está actualizándolo de manera constante. Entonces, ¿viene el número de casos? Tiempo real. Exacto, estamos ahorita en 126 mil 367 casos a nivel mundial y esto viene con el desglose por país. Hay 4 mil 633 muertos, 68 mil 304 gente que se recuperó. Luego vienen por número de pacientes infectados en los casos que están activos, cuáles están en condición media grave y cuáles están en situación crítica y viene la manera como va creciendo cada una de estas estadísticas. Me parece que es una muy buena herramienta para estar atentos. Y aquí, Pepe, ¿por qué es tan importante? Pues tiene que ver uno con estar viendo en qué países está creciendo más y en el caso de México específicamente, pues en qué países que tienen mucha relación con México, pues puede afectarnos, sobre todo la interacción con estas entidades. Lo que acaba de hacer Estados Unidos, que es dramático o está a punto de hacer, hay como esta discusión sobre si ya lo anunció Trump o no, todos los medios lo dan por un hecho, que se cierran por 30 días los vuelos desde Europa, excepto Reino Unido. Y hay una acusación de Trump a los países europeos por no haber sido lo suficientemente duros o estrictos en sus métodos de prevención. México corre el riesgo de que le suceda eso. Y ahorita hay una gran discusión en México sobre, más allá de las buenas intenciones de Alfonso Romo o del secretario Herrera, pues hay un problema serio de medición. Y hoy Bloomberg traía una nota sobre si México estaba realmente midiendo bien los casos o las posibles infecciones, que fue el mismo error que cometió el mismo Estados Unidos. Correcto. Sí, al principio en Estados Unidos no era tan explosiva la incidencia de casos. Pero no lo estaban midiendo. Pero cuando comenzaron a medirlo con los paquetes, los kits, les llaman, de medición, de valoración, es cuando de repente la cifra se disparó. Sí, les disparó. Hay reservas respecto a que esto podría ocurrir en el país, aunque el presidente de la República ha dicho que contábamos con los mejores epidemiólogos. Creo que eso nadie lo pone en duda. Tenemos muy buen equipo médico en ese sentido. El problema es tener los recursos. No solo eso, Pepe. No es un tema de dudar de la capacidad de nuestros epidemiólogos. Es un virus nuevo. Entonces, una cepa que nadie, ahora sí que ni en México ni en China se conoce. No es que nuestros especialistas no sean buenos, es que todo el mundo literalmente está tratando de entender cómo se comporta un virus que está mutando. Entonces, pues se sabe que con altas temperaturas en principio no sobrevive, pero de repente hay casos contradictorios. Entonces, no es cierto que esté tan claro que tenemos manera de contenerlo, porque lo que te pone en jaque este virus es a los sistemas de salud pública. ¿Por qué? Porque a la hora de las complicaciones te saturan los hospitales y aumentan la mortandad. Parte muy importante en todo lo que estás diciendo es en la prevención, que es lo que sí está en nuestras manos en este momento. La higiene de las manos, el contacto con las demás personas, la educación al estornudar, todo este tipo de cosas, aunque no sepamos en qué grado de peligro nos encontramos, más vale tomar estas precauciones que entrar en la epidemia del miedo. Porque la desinformación genera psicosis, pánico. Así es, así es. Y está demostrado, y hay varios artículos ya publicados, sobre cómo en la medida en que se reduce la interacción social, estas grandes agrupaciones, esta suspensión de los eventos masivos, lo que hace es reducir, haz de cuenta que achata la curva. Si tú graficas cómo se vuelve exponencial el número de casos de coronavirus, en los países donde no se tomaron medidas preventivas, hay una explosión enorme y luego pues tienen que entrar con todos los recursos a tratar de contenerlo. En aquellos países que toman medidas preventivas drásticas, lo que pasa es que se dispara en mucho menor medida y se controla. No tengo la gráfica a la mano, pero es la verdad es que muy clara, está circulando en Twitter, yo la acabo de retuitear hace un ratito, de cómo se achata la curva y entonces la presión sobre los sistemas de salud pública y por ende sobre las economías es mucho menor. No vemos PP y esperamos que el gobierno muy pronto empiece a tomar medidas de prevención, porque más allá de si están tomando suficientes medidas o suficientes test de quién tiene o no coronavirus, pues hay que medir, hay que tomar medidas para que la gente deje de interactuar. No solo es no saludarse y no darse besos, sino tiene que ver con reducir la interacción social. Gracias por tu comentario. Hoy, por cierto, esta noche en Palacio, en la conferencia del subsecretario Gatel, hizo mención, porque alguien le preguntó de los reporteros, de los colegas, ¿qué haría México en caso de que Estados Unidos cierre los cielos y no permita vuelos? Dice, pues México podría ser un país de tránsito. Le han llovido en las redes sociales cualquier cantidad de comentarios por un desafortunado asunto que ni es de su competencia, ni mucho menos del interés de México. Imagínate lo que esto vendría a significar. Creo que sobra cualquier comentario que pudiéramos hacer, pero sí hay que anotarlo. Ojalá, PP, que todas nuestras autoridades tomen en serio el tema del coronavirus. Si los mercados están reaccionando con las abruptísimas reacciones que estamos viendo y el resto de los países están tomando estas medidas tan drásticas, no es un boicot de los conservadores. Es importante tomarlo en serio. Gracias, gracias. Qué gusto.